¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión para comunicarles que podemos conseguir dos skins de Dead by Daylight con Xbox Game Pass Ultimate y eso es justamente lo que vamos a ver en este video. Aquí en el canal subo video de muchas cosas, pero lo más importante de Dead by Daylight es lo que siempre subo al canal. Si este video te gustó o te sirvió, deja tu like y suscríbete que voy a estar subiendo muchos videos de DVD. Ok amigos, estas skins las podemos obtener a partir del día hoy, jueves 8 de septiembre y más o menos duran como 30 días en el Game Pass para que las puedas conseguir. Y para que las puedas obtener necesitas el Xbox Game Pass Ultimate. Estando en el Xbox abres este menú, te vas a ir hasta la parte de abajo donde dice Game Pass, luego te vas a ir a Ventajas y aquí te van a aparecer las skins. Ahora vamos a obtener dos skins. La primera skin que vamos a obtener es del personaje de Legión y es esta que te estoy enseñando. Y la segunda skin es del personaje que se llama Yoikimura y es esta skin que se llama Artista de Kumi Daiko. Estas son las dos skins que vamos a poder obtener y como te comento, debes tener el Xbox Game Pass Ultimate y más o menos van a durar como 30 días para poder conseguirlas. De todos modos, si tienen alguna duda o pregunta con este video o con otro video del canal, díganme y si puedo ayudar lo voy a hacer. Si este video te gustó, deja tu like y suscríbete, eso me ayuda bastante. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el próximo video. Bye.